TuExperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente y su equipo. Los coches autónomos, los que no llevan conductor, ya se están moviendo por todo el mundo. Y es que hoy podemos coger un taxi de estos sin piloto en ciudades de Asia, de Estados Unidos, incluso podemos ver algunos coches autónomos en algunos puntos de Europa. Bueno, pues ante esto yo me pregunto, oye, ¿nos podemos fiar de estos coches sin conductor? Pues veréis, una encuesta de la Asociación Americana del Automóvil dice que los conductores de Estados Unidos todavía no se fían. Es lo que dicen casi todos, el 91% de los encuestados. Incluso el 66% reconoce que estos coches dan un poquito de miedo. Bueno, a pesar de todo esto, el interés por los coches autónomos, la verdad es que crece sin parar. En 2023 este mercado movió 41.500 millones de euros. Y bueno, podríamos llegar a los 70.000 millones para 2031, siempre según una consultora, Market Research Pulse. Eso sí, para que todo esto se siga moviendo a buen ritmo, los gobiernos van a tener que aprobar una serie de leyes y normas sobre este tema. Y los fabricantes van a tener que mejorar y mucho sus coches para que sean más seguros. Ahora, hablaremos de cómo se están moviendo los coches autónomos por todo el mundo. Los coches autónomos me dan un poco de miedo, la verdad. Ya sé que los conductores también pueden ser más o menos seguros, pero al final en un coche autónomo, que es una máquina, yo me pregunto si hay accidentes o muertes o lo que sea, quién es el responsable de eso. Respecto a la seguridad de los coches autónomos, creo que todavía queda trabajo por hacer. Yo he oído en las noticias que los coches autónomos son más seguros que si los conducimos nosotros, porque evitan accidentes y de todo. Ahora, me han dicho que en San Francisco ya hay taxi sin conductor. Todos los coches tendrían que ser autónomos, porque al final el comportamiento de un ser humano es también impredecible, al igual que el de una máquina. Para hablarnos de este tema estamos David G. Mateo y yo con Agustín Galante, tu experto.com. Hola a los dos. Hola, Chema. Hola, Chema. Oye, G. Mateo, ¿te gustaría viajar en un coche autónomo de esos sin conductor o prefieres seguir manejando tú el volante, tener el control? Hombre, a mí me gustaría vivir ese sueño americano de ser rico y que me lleven a los sitios siempre. Ah, o sea, de momento me muevo más en bicicletas y que voy por Mar Camino. Biciman, ¿no? Me queda lejos todavía este sueño. Las son las bicicletas del Ayuntamiento de Madrid. Las eléctricas. Las buenas, ¿no? Bueno. Buenas, buenas. Digamos que se mueven por ahora. Se mueven. Que ya está siendo un logro. Cuando la encuentras. Eso es. ¿Y tú qué piensas, Agustín? Yo todo lo que sea no tener que conducir, voto a favor. O sea, con chofer o con coche autónomo, pero quiero dejar de conducir y de estar pendiente. Pero eso sí. Lo contraiga el anuncio este. Era de Mercedes. ¿Te gusta conducir? No, BMW. BMW. Me gusta conducir y sacabas y la mano. Y sacabas la manita. Yo siempre que veía el anuncio... No. No. Pero bueno, quedan algunos años para eso. Bueno, pues fijaos que ya hemos visto que es que hay coches autónomos funcionando como taxis en algunas ciudades de Estados Unidos. Eso sí, en España la cosa va todavía un poco más despacio. ¿Cómo está la situación, Agustín? Pues mira, todavía están los despachos. De hecho, tenemos a la DGT, la Dirección General de Tráfico, que está trabajando en un reglamento. Qué majos son estos, ¿no? Son los que... Muy simpáticos. Son amigos tuyos, Chema. Sí, sí. Te mandan cartitas de vez en cuando. De vez en cuando. Se acuerdan de ti. Y yo digo, voy a pagarles, voy a pagarles. Bueno, pues no, no. No damos plazo. El blanco, no, no. En el banco, no. O sea, es increíble. Una gente maja. Es que te tienes que descargar mi DGT. Sí. Ya te lo conté un día. La tuya. La tuya. Tu DGT. Bueno, pues esta gente tan simpática está ya trabajando en un reglamento para la conducción autónoma. Bien. Que se espera que vea la luz antes de que termine el primer trimestre de 2025. O sea, ya nos vamos a abril del año que viene. Veremos si realmente lo tienen terminado o si se aplaza un poquito más. Sí, sí. Yo escuché que en julio de este año, de 2024, anunciaron las nuevas normas de la DGT, ¿verdad? Sí, pero aquello era la entrada en vigor de los hadas. Hadas. Que son hadas. Hadas para conducir. ¿Qué es eso? Como en el celda. Tienes hadas que te protegen. No, no tenemos ahí a seres mágicos. No creo. Estas son las siglas de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Que se parece, pero no llega a ser. Hadas sin H. Hadas sin H. Sí, sí. Y todos los coches que se fabriquen a partir de esa fecha, a partir de julio de este año, ya tienen que llevarlos obligatoriamente. Pero son sobre todo avisos visuales o sonoros para controlar la velocidad, saber cuándo tienes un coche o una persona en un ángulo muerto, que eso también es muy importante. Sí. O para evitar disgustos al dar marcha atrás y golpear a un peatón sin darte cuenta. Claro, es que no es lo mismo asistencia a la conducción que conducción autónoma, ¿no? No, no porque hay cinco niveles. Van de cero a cinco. De cero a cinco. Hay cinco niveles dentro de la conducción autónoma. El cero es la ausencia de automatización. O lo que es lo mismo mi coche. Sí, el 600 que tengo yo, que es de hace 30 años. Ahí el conductor tiene el control total y no va a tener ningún tipo de asistente. El control total, si no se te rompe, claro. He hablado del nivel cero. Ah, ese es nivel cero. Nivel cero. El nivel cero es que no hay nivel. Es que no hay nada. El cuatro latas, el tronco móvil. No me acordaba yo del tronco móvil, pero mira, ahí hay. Nivel uno ya te da una ayuda de forma lateral o longitudinal. O sea que son las alertas por cambio de carril. Ah, vale. Esto que si te despistas, pues te dicen, oye, vuelve. Sí. Vuelve a tu sitio. Sí, que cuando alquilas un coche tienes que mirar a ver cómo quitarlo. Porque a mí me pone muy nervioso. Los eléctricos estos de alquiler que hay ahora por Madrid te mueve de carril. Dices, pero si no quiero. ¿Por qué me mueve usted el volante? Claro. Ese es el nivel uno que te va corrigiendo si ves que te sales. Nivel dos. Nivel dos, semi-autonomía. Ya estamos hablando de algo más. Y en este caso son las ayudas al aparcamiento sin tocar el volante ni los pedales. Toma. Este me gusta a mí. Este me gusta a mí. Ya hemos visto algunos anuncios de que esos coches que se meten en sitios imposibles. Luego tienes que sacarlos. Hasta aquí todo esto ya sí lo podemos ver en muchos coches que se venden hoy en España, ¿verdad? Efectivamente, pero tenemos más niveles todavía. Has dicho hasta cinco. O sea, que queda el tres, cuatro y cinco. Nivel tres. Nivel tres ya es conducción autónoma. El coche puede ir solo, pero es obligatorio que el conductor esté pendiente. Tiene que estar supervisándolo todo. Bien hecho. No te puedes echar la siesta. No. Es que dices, llévame aquí, pero tienes que ir tú, ojo a visor. Claro. Ese es el nivel tres. El nivel cuatro ya es sin conductor y es un coche que se puede poner a salvo por sí solo. Y esto, ya estamos hablando de los robotaxis que hemos visto en San Francisco, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Ese es el nivel cuatro que ya ni siquiera tienes que mirar. Ya puede ir tranquilamente con un poquito de aire. Vas mirando tus TikToks, vas mirando el correo. Y luego ya cuando tienes el choque ya miras. A ver lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ahora el nivel cinco. Automatización total, ¿verdad? Esto es la creme de la creme. No tienen ni volante ni pedales directamente. Yo creo que es un error eso. En caso de querer corregir, pues no vas a poder porque... Claro. Es un error. Esperas al choque también. Claro. Y este nivel ya lo hemos visto, por ejemplo, en los autobuses autónomos que hay en el campus de Canto Blanco, en la Universidad Autónoma de Madrid, que hacen un recorrido cerrado que es de poco menos de cuatro kilómetros en media hora y tiene una velocidad máxima de quince kilómetros por hora. Esto todavía está por desarrollar. Está muy verde, pero ya empezamos a ver ejemplos concretos en la vida real. Sigue a tuexperto.com en YouTube Ni entienda ni papa Y aquí seguimos con Agustín Galán y David G. Mateo de tuexperto.com Hemos visto cómo está la situación de los coches autónomos en España y los distintos niveles. Pero lo importante es saber si son realmente seguros estos coches para poder confiar en ellos. ¿No, Agustín? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, hay estudios que defienden que los coches autónomos son claramente más seguros que los no autónomos. O sea, los coches antiguos, los que tenemos a día de hoy la gran mayoría. Vale. Y uno de estos estudios se lo publicó la revista Nature Communications. Nature Communications. Nature Communications. Este mismo verano en el mes de junio. Ajá. Tomaron datos de 2.100 vehículos autónomos. Ajá. Y 35.133 con humanos al volante en Estados Unidos. O sea, muchísimos más con humanos. Más con humanos que de coches solos. Y de este estudio concluyen que las posibilidades de accidentes frontales y laterales y las salidas de vía se pueden reducir entre un 20 y un 50%. Con los autónomos, claro. Bueno, pues parece que van mejor estos coches sin conductor que los del volante. A ver, han analizado conductores de Estados Unidos. No perdamos de vista los datos del estudio. A ver qué nos dice si hay truco, Agustín. Truco no sé, pero si tenemos letra pequeña... Verás, verás. Ya empezamos. En el mismo estudio se dice que los humanos somos más fiables al volante en situaciones con poca visibilidad, al amanecer o al anochecer, y a la hora de girar el coche. Que no nos gusta girar a los humanos. No, que lo hacemos mejor. Mejor que los autónomos. O sea, que los coches autónomos son más fiables en línea recta y con buena iluminación. Las dos cosas. Claro. Porque, claro, conducir en el mundo real es más complicado que todo eso. Hombre, ya que quisiera yo ver a un coche autónomo a las 8 de la mañana, en la cola de gaña. En Madrid. En Madrid. Es que hay imprevistos constantes. Hay peatones, hay conductores de otros coches. Y la verdad es que todo esto nos complica la vida al volante y también se la complica a los coches sin conductor, claro. Sí, sí. Además, los investigadores del estudio también avisan de que los coches autónomos pueden tener dificultades para reconocer las intenciones de una persona. Algo que un conductor humano puede entender mejor. O sea, cuando tú vas con el coche, no puedes saber la ciencia cierta, pero sí puedes intuir, es decir, esa persona que va caminando en la misma dirección que yo, a lo mejor sí va a coger ese paso de cebra. Claro. Y eso el coche autónomo pues lo tiene un poquito más difícil. Le cuesta más, le cuesta más. Vamos, que todavía queda un poquito para que estos coches autónomos sean suficientemente fiables. Oye, Agustín, ¿y hay algún organismo que estudie la fiabilidad de cada coche autónomo? Tenemos el IIHS. No es un anuncio de champú, no es un anuncio de champú. ¿Has visto que Mateo, qué nombre nos trae Agustín? Bueno. I-I-H-S, este es el Instituto de Seguros para la Seguridad en Carretera, valga la redundancia, ¿no? Sí. Vale. Es súper seguro. Súper seguro. Y es una organización independiente, no depende de ningún gobierno ni de las marcas, que ha hecho un estudio con los sistemas de automatización de 14 fabricantes y solo ha probado uno en Estados Unidos. Pues a ver, ¿qué muestras puede hacer probando solo uno? Bueno, ¿y cuál es el que ha pasado el corte? Pues solo ha pasado el corte el sistema Team Mate, compañero de equipo del Lexus LS. Oh, o sea que solamente Lexus ha pasado el corte. Sin saber yo mucho de coches, sé que Lexus es marca buena. Suena a Lux. Es marca buena. Marca buena y haces así con los dedos. Hombre, porque... Es que careta, ¿eh? O sea que hay que robar un banco. Cuando jugaba yo al Need for Speed y ponía los focos Lexus, eran caros de comprar, ¿eh? De cobrado. Caros. ¿Cuánto cuesta ese Lexus LS? Lexus LS. Bueno, pues ¿cuánto cuesta? Teníais razón. Es una berlina de lujo y cuesta 115.000 euros. Ah, bueno. Eso me lo compro yo. Claro. De aquí a dos vidas. Exacto. Sacando los cojines del sofá encontramos. Y lo puntúa bien por lo menos, ya que es caro. Mira, el IIHS puntúa con cuatro notas que son pobre, mínima, aceptable y bueno. Y este coche solo se llevó un aceptable, que sería como un 5 o un 6 raspado sobre 10. Ha atropellado solo a dos de cinco niños en nuestras pruebas. Yo a día de hoy todavía no recomiendo su compra del todo. Por lo que sea. Bueno, ¿y qué marcas suspendieron? Porque eso también es importante. Aquí estarán todas las grandes. Todas las grandes sin que falte ninguna clase. BMW, Ford, Mercedes-Benz, Volvo, Tesla, por supuesto. Todas las grandes tienen que mejorar, todas. No me extraña lo más mínimo. ¿Qué es lo que falló en cada caso? Pues mira, aunque los coches analizados son autónomos, estos concretamente no son de nivel 4, que se conducirían solos y podrían ir a cualquier sitio por sí mismos. Sino que siempre tiene que haber un humano supervisando dentro del coche. Y en muchos de los casos que se ha analizado en el estudio, los coches no controlan como deberían si el conductor está realmente atento o si está, como David comentaba, mirando su TikTok o mirando Netflix o lo que sea. Es que me estrellaría, vamos, en 9 de cada 10 casos yo. O sea, que hay varios factores, ¿no? Sí, hay otros coches que también tienen problemas con los recordatorios de la atención. Son varias las cositas que tienen. Bueno, es lo que hay, ¿no? Una de esas marcas que has comentado, Tesla, suele protagonizar cada cierto tiempo problemas con sus coches autónomos. Sí, concretamente por el sistema Autopilot, que ha tenido bastantes fallitos e incluso ha habido gente que trabajaba en este sistema y una vez que ha salido de la empresa ha confirmado que sencillamente no es fiable. Ya, 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 sí, los Tesla es que los tíos trabajan con, dicen, no, no, no vamos a poner tantos sensores o tantas cámaras o tal, ¿no? Algo así. Mira, la última que tuvieron fue en el mes de mayo pasado. Vaya. Porque la NHTSA... ¡Uy, más siglas! Es más siglas. NHTSA, eso es la National Highway Traffic Safety Administration. ¡Olé! Que es algo así como la administración de seguridad de tráfico en las carreteras en Estados Unidos, ¿no? Sí, o la DGT española, para entendernos todos. No. Viene a funcionar más o menos igual. O sea, la DGT de allá, vamos. La DGT. Muchas siglas para ponerte multas. Venga. Y abrieron una investigación al comprobar que en ese mes de mayo se produjeron al menos 20 accidentes con el Autopilot activado. ¡Oh! De todas maneras que la gente hace cosas muy raras, ¿eh? Con el Autopilot. Si te metes en Port Hub y pones Autopilot Tesla, ¿ves unas cosas? Sí, que dan miedo, ¿no? Bueno, que dicen, esta gente está conduciendo. Bueno, ellos no. Bueno, y tengo entendido que estos de Tesla habían hecho una actualización buenísima, ¿no? Sí, según ellos. Según ellos. Según Elon Musk, el famoso destructor de X o de Twitter. De redes sociales y de coches, parece. Bueno, los coches ahí va un poquito mejor que Twitter, también hay que decirlo. Sí. En diciembre actualizaron de forma remota el software de dos millones de coches con el Autopilot, pero vemos que siguen teniendo todavía bastantes problemas, bastantes fallos. ¿Y por qué se producen accidentes si ya lo han actualizado? Y aquí el culpable es el sistema de visión del Autopilot. Ah. Ya lo venías avisando, que se basa en cámaras, pero Tesla es el único fabricante que no lo complementa con otros sensores o radares. Claro. Dicen, no, con la cámara sirve. Sí, que le den. No le ponen al coche los radares estos como el de los robots aspiradores, que dan vueltas en el techo ahí y que mira para todos los lados. Que yo cuando cojo un Uber de estos que son Tesla, dices, ah, qué guay si que detecta la gente andando por las aceras, si hay una bici delante, un coche, una furgoneta. Pero claro, esto en días despejados y en una carretera amplia y clara. Sí, sí, sí. A lo mejor en situaciones más complejas o si vas despistadísimo mirando el móvil en vez de conduciendo, pues te llevas algún susto o algún choque. Sí, hay muchísimos más accidentes frontales con otros vehículos o con otras personas precisamente por esta falta de sensores que podrían solucionar con bastante facilidad. Vamos, que comprarte un Tesla de estos es bastante riesgoso. Pero todo esto también nos lleva a pensar que los sistemas inteligentes y los sensores que llevan los coches autónomos son mejorables, ¿no? En San Francisco llevan un tiempo usando taxis totalmente autónomos y creo que con los de la marca Cruise, ya se ha montado algún lío, se han parado en seco formando atascos y también se produjo un atropello muy sonado, ¿no? Tan sonado que a estos coches los han retirado de la circulación. Porque estos coches que son una marca de General Motors ya tenían cierta mala fama desde el pasado, concretamente desde noviembre, por dos accidentes que había sufrido en pasos de peatones y uno de ellos fue realmente surrealista. Sí, 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 sí. Pues mira, fue una mujer atropellada por un coche que era un coche normal con su conductor. Ajá. La atropelló, el tipo se dio a la fuga, la mujer, por lo que sea, cayó en el carril de al lado y por allí pasaba el coche autónomo. Ay madre. Que no frenó. Ay madre. Y la volvió a atropellar. Ay, ay, ay. Se la llevó por delante, es que eso es bestial eso, o sea, es... O sea, si van dando detecta a personas si están tiradas en el suelo o no. No, la remata. O si salen rebotadas, claro. Madre mía. Yo recuerdo que esto lo comentamos en un podcast en el de los inventos con David Ritman. Ritman es un claro ejemplo de súper mala suerte. Hombre. Y creo que... Y tanto. Creo que desde entonces, como tú decías, pues no han vuelto a circular los taxis de cruis allí en San Francisco, ¿no? En San Francisco no, pero han vuelto hace poco porque desde finales de julio ya están volviendo a circular en ciudades como Dallas, Houston y Phoenix. Como ahí no ha habido... Ahí no ha pasado nada. Y además ahí la gente va con pistola por la calle. Si se acerca mucho un coche y... No puedes matar al conductor, tienes que tirar a las ruedas. Eso explícaselo a la lógica de los... Bueno, Estados Unidos. Pero ahora, con el cambio de que sí tienen que tener los conductores pendientes de lo que pueda ocurrir. Amigo, amigo. O sea, las cosas han cambiado. El doble combo ya no se puede hacer. Claro. En San Francisco los que siguen funcionando son los taxis de Guaymo, con W y con Y, Guaymo. Que es la marca de coches autónomos de Google o de Alphabet, que es la empresa de Google, ¿no? Sí. Estos también llevan un tiempo funcionando como robotaxis. Han despertado protestas, evidentemente, sobre todo del gremio de los taxistas tradicionales. Por lo que sea. E incluso hemos visto alguno de estos coches ardiendo. Ah, qué divertido. Es que los taxistas no se andan con nosotros. Qué divertido. O sea, sí. Ah, pero que le han quemado el coche. Creía que había explotado. No. Ojalá. Cuando aquí llegaron los Uber y los Cabify... Sí, la guerra con los VTC. Los taxistas se pusieron como hidras y allí en Estados Unidos no se andan con nadie. Dice, venga, a prenderle fuego. Claro. ¿Ves? Lo bueno de tener un arma siempre a mano. Claro, claro, claro. ¿Y estos funcionan bien? Pues yo no me he subido a ellos todavía, pero hace poco tuvo la posibilidad de probar uno Carlos Santana, que es uno... Será un tenista del siglo XVI. No, tampoco es el guitarrista. Tampoco. No. Es un divulgador de inteligencia artificial. Es bastante conocido en YouTube y en las redes sociales. Se llama Dot CSV. Dot CSV. Carlos Santana. Y en uno de sus vídeos podemos ver que la conducción de estos robotaxis es un poquito más atrevida de lo que podríamos imaginar. Da un poco de susto, ¿no? Ir en un coche de estos. O sea, que también es un peligro que te lleven. Pues un peligro no sé, porque hay muchos estudios, tienen muchos sensores y todo eso, pero tienen una característica bastante humana que es lo que a mí me preocupa. Como la de acelerar cuando el semáforo está en ámbar. Que eso lo hacéis vosotros y bueno, vale, me puedo fiar. Lo hace un robot y ya me mosquea. Madre mía lo de ser peatón en el futuro, ¿eh? ¡Qué aventura! Y además ahora se están convirtiendo en un atractivo turístico, ¿no? Así es, porque ya desde este verano lo puede utilizar cualquiera con el servicio Waymo One. Waymo One. Toma ya. Tú te vas a apuntar, ¿no? Yo me voy a apuntar. Es que sí que he visto vídeos de estos en TikTok y demás. Y es sorprendente que tú te montes detrás como en cualquier taxi y no haya nadie delante. Tú ves el volante girar solo como si fuera una película de fantasmas y dices, qué divertido, pero también te haces un poquito de cacas. Y fíjate porque antes había restricciones, no todo el mundo se podía subir porque había áreas que estaban delimitadas, tenía que ser solo para las residentes. Pero ahora ya podemos subirnos cualquiera de nosotros si vamos ahí a hacer turismo a San Francisco. Y eso también es una cosa que a mí me despierta cierto recelo. Que se convierta en una atracción turística montarse en uno de estos robotaxis. Bueno, hombre, es que tiene que ser así. Dices, anda, un taxi sin conductor, qué guay, ¿no? Vamos para adentro. Claro, vamos a probar, ¿no? Vamos a ver a cuántos peatones nos llevamos por delante. Yo no lo haría... Vamos a jugar a Carmageddon. Yo no lo haría, iba a decir, si fueran los Tesla. Si fuera un coche Tesla, eso sin... Porque me imagino que estos no se meten en el sector de los robotaxis. No les dejan, ¿no? Sí, quieren. Sin cámaras. Quieren. Quieren. Quieren y, de hecho, tendrían que haberlo presentado en el mes de agosto. Pero, al final, se ha aplazado por lo que sea. Ya. Y, en teoría, su nueva presentación está prevista sobre el papel, insisto, el próximo 10 de octubre. Que ya le habrán puesto cámaras y más sensores, ¿o no? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que no va a tener ni pedales ni volante. Así que confiemos en que tenga esas cámaras y esos sensores. Esto es como lo de... Es que es absurdo. ¿Con cuál era la película esta de Schwarzenegger de Marte? Sí, sí, sí. Era Total Recall. Desafío Total. Desafío Total. Lo que pasa es que ahí sí que había taxistas. En los robotaxis había un robot, literal. Claro, que además hablaba contigo y todo eso. Claro, humanizaba más la experiencia que esta gente. Sí. Es fuerte. Sí. Por otra parte, fíjate, en cualquier conducción autónoma o sin un piloto, lo suyo es que haya un sistema de emergencia. Es más, un sistema de emergencia y otro sistema de emergencia para hacerlo manual. Eso es lo sensato que estos tíos, para ahorrar, le quiten el volante. Eso es de locos. Claro, y de hecho es que la experiencia que se está vendiendo de todo esto no es que te sigas montando en el asiento del conductor. La experiencia es que coges un coche autónomo y te sientas, pues eso, una estrella, un rico que te llevan a cualquier lado, tú te sientas detrás, que es como, aquí no puede salir ni un volante ni nada para decir, eh, dar el quiebro. Pues debería. Claro. Según mi humilde punto de vista, si tú vas conduciendo solo, tienes que tener la posibilidad de acceder a un volante para dar un quiebro o lo que sea. Claro, y aquí es donde entran en juego las autoridades, los gobiernos, que por mucho que tengan fama de aguafiestas, también están para poner un poquito de sentido común, de decir, vale, no quieras molar tanto, vamos a hacer una cosa que... No moles tanto, mola mejor. Sí, claro. Mola más seguro. Esa es la idea. Bueno, hemos hablado de cómo estaba el asunto este de los coches autónomos en España y en Estados Unidos, pero ¿qué pasa en Europa? Pues en Europa ya sabemos que las regulaciones, por fortuna, en la mayoría de los casos son bastante estrictas y se suele ir con más cautela, y sobre todo en lo que respecta a protección de datos de usuarios. Los pioneros en nuestro continente, eso sí, están siendo los alemanes, que en el 2021 y en el 2022 ya empezó a legislar sobre los coches autónomos. Creo que también tienen un servicio de coches autónomos al estilo de los de Guaymo, ¿o no? Allí, en Hamburgo, tenemos la empresa VAI. V-A-Y. V-A-Y en Hamburgo. Joder, qué frío hace en Hamburgo, ¿eh? Y qué buenas hamburguesas. No, 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 hamburguesas, a mí mucho salchicha. Yo recuerdo cuando íbamos allí a la feria esa, el Cebit o algo así se llamaba, era siempre en febrero, hacía un frío, siempre nevaba. Qué buenas fechas siempre. Es que es mala época, ¿eh, para ir a Hamburgo? Horrible, horrenda. Bueno, cuéntanos cómo va estos DEVAI, esta empresa de taxis autónomos. Pues es la encargada de poner en la carretera los primeros coches sin conductor en Europa. Ah, no es de taxis, de coches sin conductor. Hablando en carretera pública, no en zonas como hemos visto antes en España, en campus universitarios o cosas similares. Lo hicieron después de tres años de pruebas en Berlín y ahora han empezado a dar el salto a Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Las Vegas. Los DEVAI, la empresa alemana. Qué bien. Eso sí, lo que nosotros comentábamos antes. Entonces, el cliente tiene que estar pendiente de la conducción, por mucho que tenga un supervisor humano remoto en algún centro de la propia empresa. Así que estamos hablando de nivel 3 de autonomía. Muy bien. ¿Y en Francia podemos coger un robotaxi para ir a la Torre Eiffel? ¿A la Torre Eiffel? A la Torre Eiffel. No se me ocurre peor plan, la verdad. Bueno. ¿Por la Torre Eiffel o por los robotaxis? No, por la gente que, por los peatones y la gente que va en bici. En París están locos, o sea, no respetan absolutamente nada. A esta gente le gusta prender contenedores y cortar cabezas y no respetar los semáforos ni los pasos de cebra cuando van en bici. Es alucinante. El resto de Francia suelen ser bastante amables, los franceses. Sí, pero en París no son... En París son... Son detestables. Sí, son más correosos, eso es verdad. Pues allí hay un caso muy curioso que es el de Renault. Sí, señor, Renault. Que ellos consideran que con el nivel 2 de autonomía ya es suficiente para el 90% de usuarios. Y dirían, por nosotros ya está bien. Hasta aquí hemos llegado, ya está. Entonces el nivel 3 se lo van a saltar porque dicen, si la gente está contenta con el 2, pues vamos a investigar en el nivel 4. Así van a ahorrar costes y se van a centrar en los minibuses o lanzaderas autónomas. Y su desarrollo lo están haciendo de la mano de la empresa china WeRide. WeRide. V-W-E-R-I-D-E. Sí. WeRide. Por cierto, ahora que hablas de estos chinos, de WeRide, en China están apostando también por los coches autónomos y yo creo que son más activos que los europeos, ¿verdad? Allí la apuesta por el coche autónomo va muy por delante, no solo de Europa, sino de Estados Unidos. Oh, mira. Mira, vamos a poner un ejemplo concreto. En Wuhan, la ciudad de la que nos acordamos todos por lo que pasó en... Pues allí ya hay 500... Espera, espera. Coronavirus. ¿Qué? Coronavirus. Ah, ya, lo del coronavirus de Wuhan, sí. ¿Y dices que hay 500 taxis? Sí, allí ya tenemos 500 taxis de la marca Baidu sin conductor. Vale. Y van a seguir ampliando la flota, jubilando a los taxistas humanos. Y además son bastante más baratos. O sea, por ejemplo, la tarifa básica baja de 2,26 euros con un taxista a 50 céntimos. Oh, mira. Y ya te coges el coronavirus de paso, ¿no? Sí, haces un dos por uno. El dos por uno. Y la idea es llegar a los mil robotaxis antes del final de este mismo año. O sea, es que están muy, muy por delante. Se lo preguntan a los murciélagordallitos. La que liaron. Bueno. O los armadillos o lo que fuera. O los pangolines. Los pangolines. Qué monos son. Son muy bonitos. Son preciosos. Y además de... No os lo comáis. No, no, no. Recomendación de David G. Mateo. Además de en Wuhan, tenemos en más de 16 ciudades ya hay pruebas en carreteras. Y 19 fabricantes distintos trabajando en el desarrollo de estos coches. Algo que no se puede ni comparar con lo que está pasando en otras regiones del mundo. Me imagino que lo bueno es que estará apostando fuerte el gobierno chino, ¿no? Y lo malo es que no tendremos... Lo bueno es que está apoyándole el gobierno chino. Lo malo es que lo está apoyando el gobierno chino. No solo eso, sino que no tenemos ninguna información fiable, ni control. Y si se ven un chino, van a decir nada. Van a decir... No sabemos cómo gestionar los pasos de cebra. No sabemos si ha habido algún problemilla o no. Entonces la información que nos llega es... ¿Cuántos atropellos ha habido? Estas cositas. Detallitos. Detallitos sin importancia. Pues tenemos que tener en cuenta que la información es menos fiable y sospechosa, por mucho que se vea más optimista. Claro. Viva la democracia. Viva la democracia. Pero según la prensa china, concretamente el South China Morning Post... South China Morning Post. Esto es un periódico, me imagino... Sí, uno de los más relevantes de China. Completamente independiente. Sin control, sin censura. Bueno, o sea, una cosa fantástica, ¿no? El diario independiente de la mañana lo llama. Eso. Exacto. Del sur de China. Pues mira, según este medio, la puntuación de estos robotaxis de Baidu, de Wuhan, son de 4,9 sobre 5 puntos. Ah, de 4,9 sobre 5. O sea, son casi perfectos y la gente solo desearía que fueran incluso más rápidos. Ah, mira. Fíjate. Sí. Menos los atropellados. Esos ya no participan. No saben, no contestan. Entonces, ¿será verdad? No lo sabemos. No. No lo sabemos, pero ya vemos que en Francia, en nuestros vecinos, la tecnología china va a ser clave en la implantación de los coches autónomos. Ajá. Oye, y además de Baidu, ¿qué otras empresas funcionan con coches autónomos en China? Entre los 19 que están trabajando en ellos, destacan algunos nombres que nos pueden sonar, como Huawei. Ah, mira. O sea, no con ese nombre como tal, sino con la marca Aito. Que se parece a Auto, pero es Aito. Aito. Le ponen otra marca por si atropellan a muchos, ¿no? Para decir, no, no, esto no lo éramos nosotros. Sí, además los de Huawei saben bien diversificar adenciones. Y cambiando marcas, sí. Pobrecitos. También hay otras marcas como NIO, NIO, N-I-O, B-Y-D o B-Y-D, como lo han empezado a llamar en los anuncios en España. Ajá, que es una B, una Y y una D, sí. Luego está Xpeng Motors. Xpeng Motors. O Xpeng Motors, no sé cómo lo dirán en China. Sí. Y en el mes de junio el gobierno ya le ha dado permiso a nueve de estas empresas para que empiecen a probar sus coches en las carreteras públicas. Y la información que nos está llegando de ellos es que cada marca, cada fabricante, se va a centrar en distintos apartados. ¿Como cuáles? Lo detallan en Krasia. Krasia. Con K. Sí. KR Asia, que es un medio especializado en las innovaciones tecnológicas de allí, del continente asiático. Ajá. Huawei va a buscar que sus coches autónomos sean compatibles con prácticamente la totalidad de las carreteras. Lo mismo una autopista que un camino de cabras, por entendernos. Casi utópico. Sí, bueno. Estaría bien, ¿no? Vas a tu huerta a recoger tomates y vas así, con las manos detrás de la cabeza, mirando el paisaje. Claro que estaría bien, G. Mateo, pero en un país donde no hay una información contrastable, fiable, donde no hay democracia, pues pueden decir misa en chino. Literalmente. Literalmente. Que yo no me lo creo. Lógico, lógico. Yo me creo lo que pasa en los países democráticos donde hay contraste, hay... Hay contrapesos. Exacto, y donde alguien que está en contra puede abrir la boca y decirle luego a los otros, no, no, lo que tú dices es mentira. Claro, en un país como este, pues, hombre, podemos saber cosas. Ahora, los muertos que haya por medio no lo sabemos. Eso no lo vamos a saber. Tenemos también otro fabricante, Nio, que pone el foco en garantizar que sus coches tengan un buen kilometraje. Bueno, oye. No está mal. Como un buen kilometraje. Un buen kilometraje que tenga, además de ser autónomo, pues que tenga una buena autonomía sin necesidad de ayudas. Vale, vale, vale. Atropellando a gente y esas cosas. Por cada 100 kilómetros, cuatro. Cuatro señoras. Volvamos, volvamos, ¿y X-Peng o X-Peng? X-Peng eran los otros, ¿no? Que este le va a dar prioridad a la seguridad, analizando sobre todo la frecuencia con la que sus sistemas de intervención entran en acción. Pues bueno, estos son más sensatos, ¿no? ¿Cuándo crees tú que se normalizara esto de usar coches autónomos allí en China? Yo no lo sé, pero uno de los responsables de Nio, que se llama Ren Shaoxing. Ren Shaoxing. Shaoxing, que la Q allí se pronuncia como... Es una movida. Bueno, pues Ren Shaoxing. Ren Shaoxing. Comenta que les va a llevar al menos... Solo me salen chistes racistas, lo siento, no voy a decir. No, es racista. Chaoxing, pues... No, no, digo a mí en mi cabeza. Bueno, ya, ya. Bueno. Según este señor, les va a llevar al menos dos años optimizar bien los coches para que sean seguros y fiables. Y luego para que los usuarios puedan utilizarlos en condiciones en la carretera. O sea, estamos en finales de 2024, no vamos a finales de 2026, 2027, ya el panorama va a ser un poquito más autónomo. Y si no lo consiguen, pues chaoxing. Bueno, pues ya llegará otro. Claro. También hay los fabricantes, aunque estén en China, pues también quieren tomar ciertas medidas de seguridad y tanto NIO como Huawei van a obligar a que los conductores pasen ciertos exámenes antes de poder utilizar esta conducción autónoma en las zonas urbanas. O sea, que incluso para... aunque tengas un coche autónomo, tienes que pasar un examen y tienes que tener unos mínimos en tu cabeza. Tienes que conducir o no, vas a tener que saber utilizar un coche de este tipo. Es lógico que al final haya algún tipo de licencia o control. O por lo menos sería lo exigible. Sí. También la gente tendrá que acumular ciertos kilómetros en autopistas previamente antes de poder entrar en una ciudad. O sea, que estamos también hablando de una fase incipiente. Aunque, hay que decir, la evolución en China comparado con Estados Unidos-Europa está siendo brutal, así que en muy poco tiempo podemos ver muchos más avances. Muy bien. Oye, yo he oído que en Oriente Medio los jeques de los petrodólares también se quieren apuntar, quieren ser los más modernos del planeta y se quieren... en lo suyo. Solo en eso. Nada de democracia, las mujeres no tienen derecho a nada, no somos... nada, nada. Pero con los coches autónomos nosotros somos los Johnny, los petrodólares. Y quieren apuntarse a esos coches autónomos, ¿eh? ¿Verdad? Es verdad. Y allí está la empresa Pony, que me parece un nombre, si he estirado con ironía, bastante cúculo. Pony con terminado en Y. Sí, Pony como un pony. Como un pony, pero no es un pony, es un coche. No es un caballo de carreras, es un pony. Es un pony. A lo mejor así pasa mal controles. Allí la empresa Pony ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Arabia Saudí para poner a circular sus robotaxis en la megaciudad Neom. Neom. Que es una ciudad en la que ya hemos hablado en este podcast. N-E-O-M. Esta es una ciudad proyectada de futuro, o sea, como ultramoderna, ¿no? Sí. Quiere que represente el futuro de la movilidad. Va a haber muchísimos millones de personas. No sé realmente cómo lo piensan hacer, pero están en ello. Y además de en Arabia Saudí también hay movimientos en otros países de la región. Qatar o Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo va eso? En Emiratos allí se han fijado 2030 como límite para que los coches autónomos circulen por Abu Dhabi y Dubái. Mira. Que son los dos Emiratos más importantes del país. Son siete y... pero todos... Los ricos son estos. Todos ubicamos a Abu Dhabi y Dubái. Estos son los que tienen bien de guita. Sí, sí. También te digo, yo estoy en Dubái y las carreteras que hay es una autopista a la americana de no sé cuántos carriles, largo, recto, aburridísimo. A lo mejor aquí los coches autónomos son hasta buena idea, fíjate. Y no hay pasos de cebra. No hay niebla tampoco. Si no hay cebra, ¿para qué quieres? No hay niebla y aguda arenilla y ambiente... no hay nada, no hay nada. Está creada en la nada, Dubái. ¿Para qué quieres un paso de cebra? En Abu Dhabi o en... Además, ya te digo que no puedes caminar por la calle. A las 10 de la mañana hay a 38 grados. Sales del hotel en coche y llegas al centro comercial en coche. Oye, me está apeteciendo muy poquito ir. No vayáis, la verdad. No vayáis. Pues mira, con estas carreteras que comentaba G. Mateo, vamos a ver a un viejo conocido, la empresa Cruz. Cruise. Cruise, los que tuvieron ese problemilla en San Francisco. Un par de problemillas. La señora... un problema sin importancia. Bueno, la señora sí piensa que es más importante. Bueno, ya no lo piensa. No sé si piensa ya. Ya no lo piensa. Los de la empresa Cruz planean que el 25% de los desplazamientos se hagan en coches autónomos en 2030. Aunque en algunas pruebas ya han tenido problemas también. ¡Ostras! Que pueden ralentizar un poquito. Así que a lo mejor en 2032 dejan de atropellar a gente. A lo mejor en Cruz tienen que dejar de dedicarse a esto. Sí, igual podría buscar otro negocio un poquito menos... Iba a decirte, patinetes autónomos, pero no sé yo. No, no, no. Menos peligroso, ¿eh? Bueno, ¿dónde más se podrían ver coches sin conductor, Agustín? Otro país sería Israel. ¡Joder! Donde la empresa Movilay... Aquí no voy a hacer chistes, ¿no? No, pero es que no se puede hacer chistes, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden votar a un hombre así que va arrasando y matando como un bestia? Bueno. Bueno, a lo mejor no pueden votar a otra cosa. Pero, hombre... Bueno, sigue, sigue con esto de los coches autónomos israelitas. Allí la empresa Movilay se ha aliado con Volkswagen, los alemanes, para desarrollar unas furgonetas que se llaman ID Busch, como Busch Lightyear. ID y luego Busch como Busch Lightyear, muy bien. Y se espera que lleguen en 2026. Tienen planes cercanos, pero veremos si la situación que tienen ahora mismo no les ralentiza un poco. Un poquito. Porque no están tan poco para coches autónomos. No, yo creo que no. Bueno, pues ya lo hemos visto. Los coches autónomos empiezan a moverse por todo el planeta. Hoy podemos coger un taxi sin conductor en China, en Estados Unidos y muy pronto en algunas ciudades de Europa. Bueno, y está claro que si fueran más seguros nos gustarían a todos. El problema es que todavía tienen bastante que demostrar. Oye, lo que sí es seguro es que en los próximos años vamos a ver muchas pruebas de coches y de taxis sin conductor, incluso en las carreteras españolas. El que avisa no es traidor. Súbanse a las aceras. Y miren dos veces antes de cruzar. No, pero no pasa, no es tanto, no es tanto. Bueno, todo esto nos lo ha contado desde Tuesperto.com, Agustín Galán y David G. Mateo. Oye, muchas gracias por todos los dos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Si los vegetarianos comen vegetales, ¿qué es lo que comen los humanitarios? Te lo dice el monstruo que se lo come todo. El podcast de Chema La Puente. ¡Y su equipo! Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. Recuerda que cada día de lunes a jueves venimos con más historias. Los lunes hablamos del futuro, en concreto de uno de esos inventos que podrían cambiar el mundo. Cada martes repasamos lo mejor y lo peor del último gallet. Ya sabes, un móvil, un ordenador, un electrodoméstico, esa tele gigante o esos auriculares de botón que usas todos los días. Vamos, uno de esos chismes que nos hace la vida más fácil. Los miércoles comentamos lo último que ha pasado en las redes sociales. Y por último, los jueves, repasamos en profundidad un tema candente relacionado con el mundo de la tecnología. Bueno, y esto es todo por hoy. Este podcast ha sido posible gracias a todo el equipo. David Rittman, David G. Mateo, Agustín Galán y Juan Ignacio Ocaña. Oye, queremos darte las gracias por escucharnos y por darle al like si te ha gustado el podcast. Y te recuerdo que puedes escuchar nuestros programas y comentarlos desde las plataformas iVoox, Spotify, iTunes o a través de tuexperto.com. Te esperamos aquí en el podcast de Che Malafuente. Un programa donde la tecnología... ¡Es fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!